El Evangelio de San Andrés 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 Así que si tú quieres ser de los de Dios Tendrás que poner mucha atención a lo que está diciendo hoy el Señor Tuyos eran Lo voy a limitar a una parte muy pequeña del Evangelio Tuyos eran Ya eran tuyos Porque tú quisiste que fueran tuyos Y ellos quisieron Vamos a ver cómo hay un enganche Tampoco es cierta la interpretación falsa De esta gente que dice Todo es gracia, todo nos llega Y así que yo viva como viva Pues yo ya soy salvo porque yo creo en Cristo Y eso no es así Han obedecido tus mandamientos Ahí es en donde se pone interesante Tú obedece los mandamientos Tú obedece los mandamientos del Señor todos los días Nos da la fuerza de su Espíritu Santo Nos da la fuerza de su Espíritu Santo Que es la tercera persona divina Escuchen bien Queridos hermanos romanos Ustedes que piensan Que el Espíritu Santo es una palomita O un airecito O una velita No, es la tercera persona divina Viene libremente a morar en aquellos que son de Dios Y lo obedecen Y luego viene esta parte tan hermosa Que sean uno como nosotros Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo Son tres dioses, no Es un solo Dios Como nuestra señal de la cruz Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios Verdadero hombre, verdadero Dios En el seno de la Virgen Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Así es Un solo Dios Tres personas en un solo Dios ¿Cómo es eso? No sé Solo Dios lo sabe Pero así nos lo dijo No lo podemos entender Es metarracional No está de acuerdo a lo que nosotros podemos captar Pero que sean uno como nosotros Somos uno Y luego me recuerda esta expresión Un solo cuerpo San Pablo va a decir La Iglesia es el cuerpo de Cristo Y Cristo su cabeza En eso dicen muy bien Nuestros hermanos reformados La única cabeza De la Iglesia No es un obispo Que se autoproclame vicario Y que se diga Papa No, esa no es la cabeza Será la cabeza De esa congregación Pero la única cabeza Pero la única cabeza De la Iglesia De acuerdo a la propia palabra de Dios Es Cristo Señor Y ahí como dicen entonces Los santos padres de la Iglesia A donde ha entrado la cabeza Entrará también el cuerpo Siempre y cuando se mantenga unido A esa cabeza ¿Y cómo nos mantenemos unidos? Cumpliendo los mandamientos de Dios ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Y vamos siendo sanados Porque si tú tienes 20 años 30 años Confesándote de la misma Que te vas y te emborrachas Y luego te vas con una mujer O haces unas cosas Que no debes de hacer Si eres casado O casada Tantas cosas más Si tienes 30 años Cada equis tiempo Repitiendo lo mismo No te estás sanando No estás recibiendo la medicina No estás en la Iglesia Donde tendrías que estar Te invito A conocer la Iglesia Ortodoxa Aprovecho En este momento Para darles las gracias infinitas En el nombre de Dios A todos aquellos Que nos están ayudando De manera muy generosa Aún en medio de la crisis Gracias Están en nuestras oraciones No se les olvide Ponernos su nombre Para que nosotros Los incluyamos En nuestras oraciones De cada semana En la Divina Liturgia Y de todos los días En lo personal Y sigo pidiendo Porque seguimos Teniendo necesidad Como les decía Hace ya más de un año Casi un año Perdimos Un patrocinador Muy importante Un benefactor Muy importante Y estamos batallando Seguimos batallando Por mantener esta obra Aquí En este lugar Que es una Iglesia pobre Para los pobres Como lo quiso el Señor Aquí abajo Hay diferentes maneras De que nos apoyen Si alguno de ustedes siente La primera Que les invito Y esa no requiere De ningún apoyo Es que nos acompañen Los sábados A las 5 de la tarde Hora del Pacífico Los domingos A las 11 de la mañana También tiempo del Pacífico Sábados Para las grandes vísperas Domingos Para la Divina Liturgia Y hay también Aquí abajo Diferentes ligas Para que ustedes Nos apoyen A todos ustedes Me encomiendo Les pido Que me perdonen A mí Que soy un pecador Que me pongan En sus oraciones Para que Dios Me conceda La verdadera La verdadera conversión Y a ustedes también Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Amén